¡Vamos! 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 ¡Y sigan de la huella del carimbero! ¡A través de la página! ¡El Carimbo Estremo de San Pedro, bien dicto mi amor! a través de la máquina la selección poderosa oficial en Youtube en el Facebook y por supuesto en Instagram sigan todas las progresas que hacen los postes poderosos los infernales de Rancho Rosario del señor Jesús y gracias por la gente que ya llegamos a 20.000 seguidores y estamos para acá y en el amigo de nada a las muchachas buscarán quiero que se viente una buena quiero que me luche quiero detener quiero que haga gritarle para mí a este público a él le demos a todos al señor Josécito y a esos muchachos justo volver a saludar y no te me reviente rianta que te quiero por el último canón se viene gracias señor ingeniero de audio por no dejarnos abajo que Dios me lo prometida gracias a todos gracias gracias ingres con gusto compartir con la voz calentada mi compa tesoro espero verlo pronto viejo gracias vamos amigo en la búsqueme porque que nos te encuentra vamos muchachos las pilares están desde el fuerte salida limpia hay león que está girando pincel de Arabia el muchacho que nos deja abusado abuzado le dieron que le puso de ángeles le dieron a la príncipe de Arabia la abusada le dieron que le dieron abusada pero cuidado abuzado que le puso de la la que le dieron 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 a la abusada el jinete abusada el jinete que ha ido perdido pero nunca soltó el pretal del abono no sé si se va que otro brazo pero la gente si le gustó el hombro del pandorema cruza el bien se va en este abono y se va con el abono el corto de abono